Más después, primero con Famoso, atención en batallas, con el nuevo éxito del famoso que se llama Vagaré por tu amor Escúchalo Escúchalo Pero vamos a regresarla para que escuches esta canción para Carito Calixto Desde Nenexitla, allá nos vemos en Nenexitla, disco nuevo Escúchalo Suéltalo Suéltalo Suéltalo, famosos Desas No Así Y este es el poder Y se ha escrito Así A su principal da para el poderoso Junior Y sus traviesos Desde San Bárbaro Almoloya La Pum Se ve el abrazo famoso Así Y bailan azurdo Escúchalo Como dices Y no 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 puedo acostumbrarme a vivir sin ti Escúchalo Yo Si te echamos papo otra vez Desde Nopalucas, Puebla Para Moniqueza, Limones Para Puca El famoso Nahualomar Para Ejalo Y la fama continúa El famoso Cámenlo famoso Cámenlo 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 Hay que bailar, hay que gozar Esa noche porque la vida se va a acabar Todos los zanjuanes son la gente Con famosos Acabamos de llegar Para el mundo, para el chatito, para el gordo Para el pescado, para el piquí En chiquis, fami, chones Pani, en galleta En chiqui, en los zanjuanes Tambores Tambores es serio Y no, no Es como sufrirme a vivir sin ti Y soy yo Llegando a los famosos tres palos Desde Apago Para Primas Unidas Hoy 19 de agosto Allá nos vemos Santa María de Mencilla Sonido famoso Confirmado, eh Y soy yo Con Primas Unidas de Pensala Para Mario Chano Para Chicha M. Nacho Flor y Toño Nacho Chivo Para el tío Ay, que me dan a mí Te hay una pequeña jazz Ay, 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 ay Vamos a ver la copa Sápenlo y sin más poderoso Sápenlo Y el regón sordo Y los haragones de Pensala Por tu amor Ya trajeron el regalo pa'l famoso De parte de los padrinos De parte de los padrinos Pura Chela Puro famoso El más sabroso Baila, 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 goza, gozo Ahorita se la van a acabar los youtubers Sápenlo Dice Así, sabrosos Baila la visos, chula la visos Baila, baila, goza, goza Y sol, solta los amores Para el ratoncito y mis quinteros de cajete Que la baila ratoncito Porque él es puro famo Y bañaré llorando por tu amor Y son unas señalas de ropa de toda la bolota O famosas al amanecer Palmaromas, paletes Banchi, mayera, guapa de Raifer El malito Popeye Mis aijados, guapas de Tepatlasco Tambores, tambores, tambores Tambores, tambores A quien le hace falta la gorra La mano arriba La mano arriba Que, 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 que Que, 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 que Cuervo para el ganso, 100% Vamos a la verla con los gueros ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuál para el ser! ¡Cum! 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 ¡Bienvenidos hoy! ¡Cum! 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 Esta noche os darán contar Somos malditos Cachorros de Guamarela La famosa Canéde Para las hermanas Campota Y los pedros de guerra Los países Pajues Para panchitos Y tus sigurros levantan Para el cuero Para elGBA Para el Peisecito Armadillo enormously La hermosa reina Honda Pace Para el mediano El oreja Para el prejudico Perra En los liquis El aceja y lejos Para el pueblo, el pueblo, el pueblo La guaracha ardiente